Voy andando los caminos, siguiendo los más poseados Voy a apurar mi caballo hasta sentirlo cansado Y que se venga la primera Se fue mi caballo, tuvo que marchar Mi fiel compañero, qué pena me da No escucho el relincho ni su galopar Por medio de la senda rumbeando al colar Ay, qué hermosa estampa, su modo de andar Las crinas al viento no puedo olvidar Por veras de niño, el tiempo pico Mi lindo caballo blanco se marchó Y que se venga la segundita para toda la barba de Loramonte señores Y rienda en la mano mi viejo morral Solo de un silbido te sabía llamar Que guapo caballo era para enlazar Rabo como un doro para atropellar No se quede Triste el guardapatio, en silencio está Te lloras la ausencia al no verte más Moro era de niño, el tiempo pico Mi lindo caballo blanco se marchó Voy andando los caminos, siguiendo lo más poseado Voy a apurar mi caballo hasta sentirlo cansado Y que se venga la primera Volviendo amor Ap mówiącad Se fue mi caballo ¡Gracias!